Música Bueno, en este caso es una banda de Badajoz que se mueve un poco entre la música en la escena indie y bueno, está formada por Enrique Martínez a la voz, Daniel Arbizu a la guitarra Fisma del Tobar de la Rosa al bajo y por mí a la guitarra La Venda se compuso en 2011 y los componentes venían de diversas formaciones de otros grupos y bueno, yo al final me incorporé a la banda hace un año más o menos en 2013 como para echarles una pequeña mano en ciertos bolos que necesitaban y ya me quedé Bueno, se editó un pequeño CD con cinco temas pero ya hace como tres años y tenemos previsto quizás a final de este verano grabar uno con un poquito más de calidad y que tenga algo más de temas El futuro, pues lo que queremos es tocar, tocar, tocar y tocar donde se pueda y donde las condiciones estén bien y ya te digo, al final de verano quizás grabemos un CD ya con ocho o diez temas ya para lanzarlo un poco más profesional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!